A la roja, el deseo de este defensor uruguayo de Colo-Colo. Cada vez son más los jugadores de fútbol que en sus tiempos libres interactúan con sus hinchas en las redes sociales. A través de la plataforma Twitch, los futbolistas se acercan a la fanaticada para responder sus preguntas. Y los de Colo-Colo no son una excepción. En años anteriores, Gabriel Suazo y Pablo Solari marcaron tendencia y durante estos días se sumó Maximiliano Falcón. Un momento feliz vive Maximiliano Falcón en Colo-Colo. Tras las polémicas a principio de temporada, donde fue expulsado ante Everton y castigado por Gustavo Quinteros por la acción, ahora volvió a la titularidad y nuevamente es un fijo en la línea de tres que paran los albos semana a semana. Por su parte, el peluca debutó en el mundo del streaming y atrajo una gran cantidad de seguidores en pocos minutos. Los fanáticos del cacique se conectaron para acompañar al defensor albo, quien se encargó de responder todas las preguntas que le hicieron llegar. Además de dialogar, de distintos videojuegos o de los pasatiempos que tiene, también hubo espacio para alguna petición especial. Sin dudas, lo que más llamó la atención durante su transmisión fue cuando un espectador le preguntó sobre la chance de jugar por la selección chilena. Y aunque aún no es reglamentario, como él mismo explicó algunos segundos después, el uruguayo sorprendió con su respuesta. Falta. Falta todavía para jugar por Chile. Tengo que quedarme dos años más todavía. Si me aguantan dos años más. Soltó antes de reírse. Tal cual señaló, recordemos que Falcón arribó a tierras chilenas procedente de rentistas en el año 2020, en plena crisis de Colo-Colo. De hecho, los hinchas lo consideran uno de sus salvadores en aquella campaña en el que el cacique jugó la promoción. En la presente campaña, además, se ha consolidado como la figura de la saga del cuadro de Quinteros. Pero hubo un ex-seleccionado chileno, hoy comentarista deportivo, que no quedó para nada contento con esta chance. Se trata de Dante Poli. Falcón no tiene ninguna posibilidad en la selección chilena con los centrales que hay hoy. Afirmó el panelista de ESPN, quien fue zaguero central de mucha técnica, pero que debido a las lesiones no pudo explotar su máximo potencial. Habrá que ver en dos o tres años más, expresó. Además, Dante Poli tuvo que responder algunas intervenciones de sus compañeros respecto del tema. Una fue de Marcelo Bartichotto. Es muy buen marcador. La línea de tres lo ayuda mucho. Con la pelota en los pies quizás tiene defectos, apuntó el Varti. En tanto, Jorge Valdivia también cree que el nivel de Maxi Falcón no está tan atrás. Si podría jugar, es seguro y confiable en lo futbolístico, opinó el mago. Si se queda en el fútbol chileno es porque no dio un salto de calidad, sentenció Poli respecto a De Falcón, quien tiene contrato con Colo-Colo hasta fines del 2025. El melenudo defensor, de todas maneras, sueña con vestir la camiseta de la selección de su país. De hecho, en el año 2021, el entonces DT de la selección de Uruguay lo incluyó en la prenómina para la fecha clasificatoria que los enfrentaría Colombia, Argentina y Brasil. Pese a esta inclusión, Oscar Washington Tavares no lo consideró dentro de los elegidos finales y por lo mismo, todavía no puede debutar por el combinado uruguayo.